Soy Uriel y te saludo desde la energía de Lanza de Luz. El día de hoy sabremos qué te depara este maravilloso horóscopo semanal. Te invito a que te suscribas a mi canal. Si deseas una consulta personalizada, me puedes contactar en el número telefónico que aparece en tu pantalla o bien en mis redes sociales. ¡Comenzamos! Para ti, Tauro, en esta semana vamos a ver qué es lo que te depara este maravilloso horóscopo semanal. En el trabajo te dice el universo que debes de tener confianza. Confía en ti porque viene un avance. Has tenido un gran avance en cuanto a la solución de los conflictos o lo que se te encarga en tu trabajo que puedas desempeñar. Has tenido un avance. Lo único que te falta es que tengas confianza, pero también no te extralimites en esa confianza porque entonces empiezas a caer en la arrogancia y eso te va a hacer que retrocedas en los avances que ya has tenido. Ha llegado el momento de que empieces a ser participativo, que puedas integrarte en ese grupo laboral en donde también puedas escuchar y debas escuchar las opiniones y sugerencias de tu grupo de trabajo. En el negocio de igual manera te dice el universo que estás en un periodo de confianza. Tú tienes confianza de lo que estás haciendo, confías de tu negocio, te dice el universo que viene un avance, pero de igual manera no te extralimites en esa confianza porque ese avance que pudiste o que puedes haber tenido a lo largo de esta semana se va a empezar a frenar. Así que nunca, nunca te debes de confiar en tu negocio, nunca le confíes al 100% las llaves, la caja o la administración de tu negocio a nadie. Siempre tienes que estar al pendiente, siempre tienes que estar checando principalmente esta semana en donde tu negocio empieza a tener un giro totalmente diferente. Los que no tienen trabajo, les dice el universo que a lo largo de esta semana confíen en que ustedes van a poder encontrar algo que va a cumplir con sus objetivos o con sus necesidades. Así que lo único que necesitan es confianza, orar para que ese trabajo llegue de la mejor manera. Van a hacer lo siguiente, los del signo Tauro para esta semana que están buscando trabajo. Número uno, el día lunes se van a rocear agua de ruda. ¿Cómo la van a preparar? Van a poner a hervir agua, le van a poner un manojo de ruda y después la van a colar, le van a poner un chorrito de alcohol y lo van a poner en un atomizador. Eso después del baño se lo van a rociar todos los días lunes y los días martes, miércoles, jueves y viernes antes de ir a una entrevista se van a rociar alguna loción o esencia de vainilla. Van a ir vestidos de color azul claro y van a ver cómo las puertas del trabajo a lo largo de esta semana se les abren de sobremanera. En el amor te dice el universo que ya no te apegues al pasado. En esta nueva relación que el universo te está dando hay mucho conflicto. Aunque llevan muy poco tiempo de conocerse o de estar saliendo en la relación, ustedes se siguen aferrando al pasado, principalmente tú, Tauro, te sigues aferrando al pasado y eso no te va a dejar avanzar en un futuro o en una nueva relación. Así que ha llegado el momento de que cortes tu pasado y aprendas a vivir el presente en esa felicidad. Escucha a tu voz interior, date tiempo de meditar y de empezar a limpiar toda esa mala energía que ha venido afectando tu futuro y tu presente, principalmente en la cuestión del amor. Ya no escuches a los demás y hay gente que te dice oye, fulanita te está buscando, sutanito te está buscando. Ya no hagas caso de esos mensajes porque lo único que hacen es perturbar tu paz, tu tranquilidad y tus emociones. En tu matrimonio te dice el universo que de igual manera, todo lo que ya perdonaste para que tu relación continúe debe de quedar en el pasado. De aquí en adelante deben de volver a estructurar nuevamente su estilo de vida, deben de darse cuenta cuáles son sus prioridades, metas y objetivos como matrimonio y empiecen a tener un buen canal de comunicación para que la relación empiece a mejorar entre ustedes dos. Si te encuentras soltero o soltera, te dice el universo que dejes a un lado todo ese tormento de lo que viviste en la relación pasada. Es momento de que empieces a tener un cambio de alimentación, empieces a realizar ejercicio y todo ese tiempo que tienes ahora lo empieces a aprovechar en tu mente, cuerpo y espíritu. Es muy buen tiempo para que te puedas meter a clases de yoga, de meditación, empieces a tomar sesiones de Reiki, empieces a alinearte los chakras. Son servicios que yo te puedo dar. Contáctame en el número telefónico que aparece en la pantalla o bien en las redes sociales para que yo te pueda brindar ese apoyo energético que necesitas para empezar a dejar el pasado atrás. ¿Ok? En general, te dice el universo que tú estás protegida con un poder superior. Tu poder superior te está dando la mano y te está diciendo no hay de qué preocuparse. Confía en ti, confía en tu poder superior y tus emociones estarán estables a lo largo de esta semana. Eres una persona muy emocional, entonces ese es el lado que debes de cuidar para esta semana. En tu suerte, te dice el universo que tu número de éxito y de prosperidad es el 7. Tu día de la suerte es el lunes y el color que te va a ayudar a que empieces a tener un equilibrio energético es el color blanco. Espero te haya gustado este maravilloso horóscopo semanal. Te invito a que compartas, comentes y le des me gusta a los videos. Soy Uriel y me despido desde la energía de Lanza de Luz. Hasta la próxima.